Hey muy buenas a todos gente de Dreadestay, soy MrClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo que sinceramente me he obligado a hacerlo, ya que muchos comentarios por todos los vídeos que subo siempre son tipo Madre mía en PS4 solo hay mancos, en PS4 solo hay gente que no sabe construir Pues si gente, hoy me he decidido y he ido a PC a jugar una partida con mando y a ver que tal es el nivel por PC, ¿no? Bueno, simplemente, ¿vale? Este vídeo es lo como para criticar toda aquella gente que dice que solamente hay gente mala en PS4 cuando no es así, ¿vale? Vais a ver el vídeo y vais a verlo con vuestros propios ojos como en PS4 hay gente buena, en PS4 hay gente mala En PC hay gente buena, en PC hay gente muy mala y en todas las plataformas siempre tiene que haber gente buena y siempre tiene que haber gente muy mala, ¿vale? Y como vais a ver la partida, pues en este caso lo acabo demostrando y lo veréis con vuestros propios ojos, ¿vale? Así que nada gente, espero que os mola la partida, ¿vale? Espero que dejéis un likazo que se agradece un montonazo Y es una partida que caemos en Oasis y acabamos ganándola, así que nada Gente, estamos, ya digo, en servidores de PC jugando con mando, ¿vale? Para que la gente luego no diga, estás jugando con mando en Play, ¿no? Gente, arriba a la derecha se ven los FPS y va a más de 60 que es lo permitido en Play, ¿no? Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os mola, chao, chao Vale, vamos a caer por aquí por Oasis, que yo creo que es un sitio bastante decente para caer Yo creo que es el segundo piso picado, literalmente Yo creo que si sale por aquí el autobús siempre, tío, va a caer más gente aquí que en piso Ya veréis, ¿cuánta gente cae ahora? ¡Mirad esto! Vale, mola Ok, vamos a darle caña Estoy jugando en PC, ¿vale? En servidor de PC con mando, obviamente Yo con tecle y ratón, pues no sé jugar, ¿vale? Así que, vamos a ver qué tal, que no he encontrado por aquí, ¿no? Eh, ok Me gusta esta arma I like these weapons Esto es bueno aquí Que he hecho dos enemigos Vale Vale, me gusta Primera bajita Me ha dado una bala con las pistolas, eso es que he hecho, ¿sabes? Más mala suerte Me gustaría una... Una corredera, tío Una pavo Una pesada La táctica hace menos daño ¿Qué es esto? Ojito Creo que hay un tío aquí en esta casa O aquí Seguramente está aquí Vale, el tío está aquí Vale, muerto Nice A ver, un segundito, gente Porque se está escuchando el WhatsApp web Voy a quitarlo Vale Ahora sí Ok Estoy listo Eh... Me he tomado el mini escudo Vamos a pillaros la pump Y... Perfecto Y ya podemos continuar Dame esto Dame esto Y ya está Vale, hay alguien disparando ahí Vale A este señor Muerto Vale Otro tío ahí Disparando a los hondos Eh... Calma, bro Calmate ¿Vino o qué? What? ¿El tío que se ha ido más lejos, tío? Claro que sí Bueno Bueno En vez de venir, ¿sabes? Se queda por ahí atrás Campeando Creo que por aquí hay gente, creo Ok Lo veo Muerto Eh... Me he tomado un... Un... Un de esto Un escudito, ¿eh? Yo creo O sea, un escudo Un... Un... ¡Ay, Dios mío! Un botiquín ¿Qué pasa? Me he tomado un botiquín Porque yo creo que va a venir bastante bien No me voy a engañar Vale Tenemos menos de 100 de vida Así que Al tener 3 No podemos permitir uno, yo creo Esto por aquí Esto por allá Hay más gente Voy a pillar esto Vale Queda todavía más gente Voy a quedarme por aquí un poco A ver si veo A los que quedan ¿Sigue ahí el tío? What? Deja de campear, bro ¿Qué pasa? Vale Esto no está looteado Esto Y lo... Y eso tampoco Vale Vamos a pillar todo esto Pillamos la poma azul también Y... Nice Y ya está Tenemos todo el inventario azul Míralo, míralo el tío ese El tío editaba como una persona de PC Bastante decente la verdad Editar en play ¿Quién me ha disparado, tío? Míralo el campero Sigue ahí, loco Tío, dime que le meto el francazo Bro ¿Qué le pasa a ese señor? Que lleva ahí 8 años y medio esperando ¿Qué le pasa a ese hombre, tío? Lleva ahí de que vamos a comenzar la partida Bueno, vámonos En fin Ok, 5 kills Vamos a seguir la partida A ver qué tan El tío este no... No viene No asoma No quiere saber nada del mundo Así que, nada Vamos Uh, voy a tomar esto Esto recupera al máximo ahora, ¿no? ¿O qué? En verdad el sorbete ahora mismo es tocho, eh En verdad antes No merecía mucho O sea, es un objeto lila, ¿sabes? Pero, por ejemplo, una poción de 50 era mejor que un sorbete, ¿sabes? El sorbete te recuperaba 25 y 25, pero yo qué sé En muchas ocasiones Nunca utilizaba el sorbete como algo tocho, ¿sabes? Vale, pues me voy a ir Me voy a coger esto y me piro Me piro para... Para sorabón, yo creo A pillar más A ver, tengo muy poco material Así que... Yo creo que vamos a ir para... Para algún lugar con... Con material A ver Quiero ver si hay alguien por aquí por Ciudad de Comercio No parece No parece No parece No me va a nadie, ¿no? Por ahí hay pelea Mira, ahí arriba hay uno Lo que pasa es que no tengo mats Pero bueno, vamos a intentar Vale, no puedo subir por aquí Buena, claro Me pillan un par de árboles y subimos a por ese tío, ¿vale? Que tengo muy poco mats Por aquí Vale Vámonos Ok Yo creo que con este material también es poco Yo creo Pero bueno A ver si lo vemos El tío se habrá pirado ya Efectivamente Yo ni nadie No sé si se habrá ido para... Para... Salti O para... Yo No sé Vamos para Salti A ver si vemos a alguien A ver qué tal La sensibilidad de PC y Play cambia O sea, tengo la misma apuesta En 9-8 Pero yo lo noto raro, tío Lo noto el más lento aquí en PC No sé por qué Yo no sé si le da más lento Al girar En Play noto más rápido No sé por qué Pam, param ¿Dónde hay alguien, tío? No veo a nadie ¿Dónde está la gente, tío? Quiero matar People Vamos a ir al círculo Y no sé si no encontramos a alguien de camino Pues mira Vamos a direccionar al círculo ¿Ya? Y vamos a ver si por ahí dentro hay alguien Joder, en serio, tío En serio, tío Si ahí estaba hace dos segundos ¿Por qué hay gente ahora? A ver ¿Qué hace el tío subiendo a muerte, tío? ¿Qué le pasa? A ver, subir Ese triangulito Se la ha comido con patas Ese triangulito Se la ha comido con patas, loco Una varita No se ha caído, tío Muerto Muy buena La verdad Este tío no parecía mal Se cubría muy poco El hombre, ¿sabes? Yo creo que ese ha sido el fallo, ¿no? Que se cubría muy poco Estaba casi siempre al descubierto Y hemos podido matar bastante fácil GG Bien jugado Pam, pam, pam Yo de momento, gente, ya digo Llevo seis bajas Y de las seis que llevo No llevo ninguna que digamos Wow Esto no lo he visto nunca en Play 4 No sé Este tío, por ejemplo Lo construía bastante bien Pero tampoco es alguien que diga Madre mía Este tío es ninja, ¿sabes? En nuestro plan No, o sea Este tío pues construía muy bien Era bueno Pero tranquilamente No lo podemos encontrar Este tío en Play Como, no sé Vamos para allá Yo definitivamente Mi opinión sobre el tema De que si hay gente mala Gente buena jugando Yo creo que en las dos plataformas Hay la misma cantidad De gente buena Y gente mala ¿Qué pasa? Que, por ejemplo En Play La gente mala ¿Vale? La gente mala de Play Tiene a favor cosas Por ejemplo El aim assist Una persona de PC Con un ratón Le costará mucho más Aprender a apuntar Y a disparar Que una persona de Play Con el aim assist Por ejemplo Entonces No sé Yo pienso eso Que En las dos plataformas Hay lo mismo La misma gente mala Y la misma gente buena Incluso yo diría Que en PC En Play 4 ¿Vale? Digamos que están La gente mala La gente que es mala Pero controla Más o menos Que dice Bueno, es malo Pero apunta bien Da bala ¿Sabes? Por el aim assist y tal En PC hay gente muy buena O gente muy mala No hay término medio O sea, no dices Bueno Este tío ¿Sabes? O eso lo considero yo Vamos Hola Me he tapado mismo Tío What? Que no lo que te pasa Tío ¿Por qué no me ha caído? Hola Ha bajado el tío La gente de PC También es mucho De O sea, es como No sé ¿Qué os pasa? La gente de PC Mucho De destruir estructuras Tío A muerte Mala Bien jugado Madre mía lo que tiene Este señor Dame todo Papu Vale La gente de allá No parecía mala tampoco ¿Eh? El tío ese Esa gente de ahí Se está haciendo un PvP Bastante bueno Ok Quedan cinco personas Le podría haber dado En el pie Si no se hubiese cubierto Ahí Ok Vamos a estar atentos Al tío ese No sé muy dónde está Se estará curando Y ahora vendrá Y ahora vendrá con toda la vida El tío Seguramente Eh Le están disparando por la espalda Creo ¿No? ¿O qué está haciendo? A ver Espera que por aquí No haya nadie Me han jugado Vamos a Ponernos esto Y Perfecto Me voy a tomar un Un mini Mira aquí hay más de sobra Así que me voy a tomar uno Y me llevo otro Y ya está Mira hay ocho más de sobra Tío What the fuck Vaya bestialidad Hay más por aquí Pero ¿Qué pasa? Sortean minis o algo Ok Y ocho kills Una partida bastante buena Voy a intentar ganarla A ver Con más de diez kills Y nada Es lo que digo Sí que es verdad Que en esta partida Por ejemplo Nos hemos encontrado Gente que Construye bien No sé qué Pero En play También te encuentras partidas Sí ¿Sabes loco tío? En play también te encuentras partidas Sí hay partidas Obviamente Que son Que hay gente Más mala Hay partidas Que hay gente buena Hay partidas Que no te encuentra Nadie bueno Hay partidas Que parece que La gente Son los mejores del mundo ¿No? Entonces No pienso Ni que Ni que una plataforma Sea inferior O una plataforma Sea superior O sea que simplemente Todas tienen Un Un de esto ¿No? Un balance Digamos Imaginaros ¿Vale? Que todo el mundo De play Fuese malo Y todo el mundo De pc Fuese bueno What No tiene sentido ¿Sabes? No tiene ningún sentido Eso ¿Sabéis qué pasa? Que como en play 4 Hay más personas Que juegan a fornite ¿Sabes? Hay muchas más personas Que juegan a fornite Que en pc Muchísimas más Seguramente Seguramente El margen De encontrarte Alguien malo Sea mucho mayor Que en pc ¿Sabéis lo que os digo? A lo mejor en pc Como hay menos gente Jugando a fornite En cada partida Te encuentras más gente buena También puede ser por eso Y en una partida De play 4 Te puedes encontrar A más gente mala ¿Sabéis? Entonces No sé Es una proporción Que puede ser real ¿No? Bueno A ver Es real eso Juega mucha más gente En play 4 Que en pc Pero Lo de Hay un globo Pero voy a ir por este Tío Antes Headshot Se ha quedado abajo Madre mía ¿Qué pasa? Es una máquina Hacer headshot Esto Doble headshot Y lo matamos Vale Quedan dos personas Vamos a intentar Hacernos Mira Tenemos un bidón Aquí Que el cual Creo que Me lo voy a tomar Mira Ahí tenemos a uno Pero bueno No corren prisa Ahora lo mataremos O lo intentaremos Al menos Vamos para allá Nos metemos el bidón Pillamos los minis Vamos 100 de vida Bueno 200 de vida Mejor dicho Y nada Vamos a por todas A ver Ok Vamos a pillar los minis Creo que Lo he visto ahí Me ha aparecido Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Hay alguien Mira Es un pico Es un pico ¿No? ¿What? La fur No ¿Qué era eso? Era un pico Ahí hay un tío ¿No? Espérate Estoy súper rayado Creo que ahí Hay un tío Escondido Creo Si no me equivoco No No O no No sé Sí tío Míralo Madre mía Bueno Bueno Parece que Al final de las partidas Tanto en play Como en pc Tío Esto es una cosa Súper curiosa Porque En play 4 Casi siempre El último tío El último tío Que queda al final Siempre es malo Siempre el último O sea El 90% De las veces El 95% De las veces El último tío Es malo Aquí en pc Que pasa lo mismo Es una cosa Súper curiosa Tío Yo creo Que los buenos Mueren antes Porque son más visibles Y la gente mala Como se está escondida En un arbusto Y está escondida En las casas Pasa desapercibido Y llega al final De la partida ¿No? Entonces por eso Llegan al final Si no No me lo explico ¿Por qué? ¿Sabes? No me explico Por qué llega Esta gente al final Tío El último ¿Dónde está? El último Tampoco hay Ninguna construcción Madre mía Sabes dónde está El último A saber Dónde está El último La, 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 la No sé Voy a pillar el globo De mientras A ver si no está Con escudo Y yo Vamos a pillar El globito Ahí en la casa No creo que haya nadie En ese arbusto No creo tampoco No sé Vamos a pillar El globo A ver qué hay Un sorbetillo Mira el madre Me ha ido Voy a tomar Voy a coger esto Y, y yo creo Que la estrategia Va a ser En cuanto vea El tío Me voy a tomar El sorbete Para así Irme curando Mientras en el PVP ¿Sabes? Si me quita vida Estamos justo En el círculo Así que Tiene que venir O sea 100% Tenemos que verlo Al tío ¿Dónde está? Es que me lo veo Que es súper Ya verás Ya verás Ya verás El último Cómo es Ya verás El último Si no ha salido Ya el tío Me temo Lo peor Me temo Me temo Lo peor La verdad Me temo Lo peor De esta vida Oye si no ha salido Ya No entiendo nada A ver ¿Dónde estás tío? Chavales ¿Dónde está el último? Hola Hay alguien Voy a hacer una cosa Voy a utilizarle esto Voy a tomarme esto Ya Voy a coger esto Y Chavales Míralo Míralo Tío Míralo Tío Mira eso Mira eso Tío Mira eso Míralo He fallado eso Y no sé ni cómo Tío Mira eso Tío Gigi He intentado hacer la épica Pero No ha salido muy bien Bueno gente Victoria Número 11 Bajas En PC Vamos a hacer aquí un giro Con ratón No Me han dejado Me quería hacer ahí un giro Otra 60 No Con ratón En fin Lo dicho En resumen Yo pienso que En todas las partidas Puedes tener suerte Encontrarte gente mala Puedes tener mala suerte Encontrarte gente muy buena Pero eso no depende de ti No depende del servidor No depende Depende de Fortnite De quien te empareje Y yo pienso que es eso Que puedes tener Suerte Y en una partida Que te metan 99 personas Que sean malas Que no se van a construir O puedes tener mala suerte Y encontrarte 20 tíos Super buenos en la partida Entonces Nada gente Espero que os haya molado el vídeo Espero que os haya molado la victoria La verdad ha estado interesante Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Dejad un ricazo gente Se agradece un montón Adiós Subtitulado por Jnkoil Chau